El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia entregó a Oaxaca becas a jóvenes del nivel medio superior y superior a fin de prevenir el delito, becas que están enfocadas al pago de colegiaturas, pago de transporte y compra de útiles escolares, entre otros. A decir del gobernador del estado, Gabino Cue Montagudo, es imperativo articular un sólido frente que prevenga y combata las manifestaciones de violencia y criminalidad. El PRONAPRED brinda atención prioritaria a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa busca fortalecer la cohesión social y comunitaria mediante la implementación de acciones integrales como el rescate de los espacios públicos y reconstruir nuestro tejido social y de esta manera cerrarle el paso al flagelo de la delincuencia. El Programa Nacional para la Prevención del Delito es una de esas excepciones, el cual meramente por convicción y sin responsabilidad alguna, más que el sentido de compromiso social, el gobierno federal, estatal y municipal de Oaxaca de Juárez coordinan sus esfuerzos con finalidad de otorgar este beneficio, que mucho más allá de constituir en un leve alivio económico, acorde a las circunstancias que a cada uno nos aqueja, refleja un acto de solidaridad y de compromiso. Con la campaña del Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, el Ejecutivo Estatal dijo que se busca cambiar las vidas y conducir a los jóvenes por el progreso, valores y vida comunitaria productiva, permitiéndoles continuar y concluir sus estudios al tiempo de mantenerlos alejados de las adicciones, ocio y comisión de delitos. Efectivamente, no es a través de las armas, no es a través de contar con más policías, no es a través de sacar al ejército o a la marina como vamos a combatir un tema que lastima a la sociedad, que es el tema de la alincuencia. Es precisamente como se está haciendo a través de esta subsecretaría y en forma coordinada, a través de atender los orígenes posibles y las causas que motivan a que los jóvenes puedan tomar la errónea decisión de involucrarse con la delincuencia organizada y es obligación de los padres de familia, pero también de las autoridades, generar las condiciones para evitar que estas prácticas se den. Con información de Celestino Chacón e imágenes de Alan Ramírez, MBM Televisión. Gracias por ver el video.